Por eso nosotros decimos que este es un encuentro solidario y de integración. La integración que buscamos hace muchos años de esta cantidad enorme de pueblos originarios que quedaron ya en este último rincón lejano del país, donde nosotros tuvimos la dicha de compartir con ellos, conocerlos y entender definitivamente que el único camino es la integración. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y cada uno de ustedes ha hecho miles de kilómetros para dar ese paso tan importante para la integración, para que de una vez por todas y en ningún lugar del mundo existan personas tan al margen del sistema, con situaciones difíciles, con realidades, la verdad que en algunos momentos causan mucho dolor. Y yo les decía que este encuentro, cada una de las palabras tienen un valor importante. Un encuentro solidario de integración. Y se llama Fiesta de la Cultura Nativa. Más allá de todo el dolor que siente nuestra gente, quisimos reunirnos con un espíritu festivo. Por eso está puesta la palabra Fiesta de la cultura nativa. La cultura de todos. La cultura nativa es de todos. De los pueblos originarios, de los pueblos criollos, de aquellos inmigrantes que llegaron de sueños, de tantas personas que estamos hoy intentando forjar un mundo mejor, un mundo mejor para todos. Así que bueno, yo quiero simplemente darle las gracias por este nuevo encuentro que se está haciendo en realidad. Decirle que gracias a ustedes, a la cantidad de gente que nos acompaña. Hemos logrado encaminar muchos proyectos. Por eso hoy, después de ocho años de trabajo, encontrando eco en amigos, en profesionales, en gente que a través de la música se expresa, que a través de cada una de las profesiones que tienen ustedes, que han llegado hasta acá, podemos, hemos logrado, gracias a Dios, organizarnos mejor. Y creo que eso nos va a llevar a mejores puertos. Hoy estamos organizados como una fundación. Y quiero que todos ustedes se sientan parte, porque ustedes nos hicieron creer que esto era posible. Estos días hemos estado, bueno, muchos de ustedes, trabajando mucho, andando todos estos caminos de tierra, llegando a cada rincón, encontrando personas que realmente necesitan ayuda en distintas áreas, en la salud fundamentalmente. Yo estoy, la verdad, que trabajando codo a codo con el equipo de salud. Así hemos logrado repartir un poco las tareas. A veces se hace muy difícil estar en todas las actividades que tenemos como fundación. Así que yo un poco me ligué a los amigos, a los compañeros médicos que están por acá hoy también disfrutando. Algunos, porque un equipo grande hoy está en alto de la sierra, atendiendo allá todo el día. Se iban a quedar a dormir allá los muchachos, con todos los doctores. Y mañana también. Y la noche anterior, bueno, todo el día anterior y hasta la noche pasamos en las vertientes, otro lugar muy difícil, con realidad, realmente, que te dan mucha pena, ¿no? que todavía tenemos que recorrer muchos caminos para lograr de a poquito ir ayudando a cada una de las personas. Así que, bueno, Lucio está trabajando en toda la estructura, ha estado a cargo, junto con otro equipo, los que han venido de Neuquén, a hacer la parte de la entrega de donaciones que cada uno de ustedes trajeron. Por otro lado, Lidia, nuestra directora, nuestro pilar en la educación, ustedes la vieron trabajar todo el día en cada una de las propuestas y los objetivos que se propone el equipo de educación. Así que, bueno, cada uno nos hemos ido repartiéndonos. Alfredo, canta coplas. Una de las funciones más importantes que tiene nuestro equipo. El aso y como el alma que canta. Mi tonada es un capullo, se hace florar en mi garganta. ¡Buenas noches! Gracias. Y a veces digo, qué poquito hago, pero hermano, una coplita le canto a la gente que va llegando. ¡Buenas noches! Yo quiero decirte que Alfredo es una de las cosas más grandes que puede hacer. Esta alegría, esta sonrisa que nos despertaba siempre, siempre. Alfredo fue siempre la alegría de las familias, va a seguir siendo. Así que, bueno, yo, feliz de tener este año, feliz de tener este año. Bueno, así que una cosita más y ya le vamos a cantar un par de canciones. Quiero que todos aquellos que todavía tienen la intención de acercarse un poco más con esta intención que hemos logrado como fundación, nos gustaría que todos participen de la manera que puedan. Nosotros, tanto acá en La Peña, allá en un rinconcito, está mi hija con las chicas a cargo de la administración, de la fundación, donde se pueden acercar, informarse de qué manera ayudar. De colaborar con el bono, el cual les va a servir para estar disfrutando del espectáculo estos días. Es todo a modo de colaboración, pueden hacerlo. Nuestra fiesta de la cultura nativa siempre va a ser libre y gratuita.